Las cifras de participación en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente Venezolana habrían sido infladas en al menos un millón de votos. Smartmatic, la empresa encargada del recuento de votos, ha denunciado que el gobierno manipuló el dato de cuántos ciudadanos acudieron a votar. Una auditoría permitiría a todo el mundo conocer la participación exacta. Creemos que la diferencia entre la participación real y la anunciada por las autoridades es de al menos un millón de votos. Hay que señalar que esto no habría ocurrido si hubiera habido auditores de la oposición, declaró Antonio Mújica encargado de la empresa de recuento en rueda de prensa en Londres. Estas declaraciones añaden más presión al clima de gran tensión social y política en Venezuela, con un país dividido y apenas un día después de que los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma fueran nuevamente detenidos y trasladados a prisión.